¡Gracias! Esa canción que cantábamos, siempre me hizo acordarme de ti Yo no sé si a ti te pasó igual, ni te hacía acordarte de mí Y de cuando éramos niños En la luce que juntos cantamos, en la luce vamos a cantar En la luce que juntos cantamos, en la luce vamos a cantar ¡Gracias! En la luce que juntos cantamos, en la luce vamos a cantar La, 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 la El aluete que juntos cantamos, en la luce vamos a cantar El aluete que juntos cantamos, el aluete vamos a cantar. El aluete vamos a cantar.